Bueno, caballero, adelante, seguir, esa palma yo la quiero oír, no se oye. Dolorita, si mis ojos te dan pena, ay, Dolorita, me lo mandaré a sacar, ay, Dolorita, después de la cuenca honda, Dolorita, más pena te debe dar. Y Dolorita considera, ay, considera, ay, que Dolorita, y vuelve, vuelve a considerar, Dolorita, después de la cuenca honda, Dolorita, más pena te debe dar. Yo quiero, yo quiero. Que se oye, 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 no se oye, no se oye, no se oye. Ay, Dolorita, si mis ojos te dan pena, ay, que Dolorita, me lo mandaré a sacar, ay, Dolorita, después de la cuenca honda, Dolorita, más pena te debe dar. Y Dolorita considera, ay, considera, ay, que Dolorita, y vuelve, vuelve a considerar, Dolorita, después de la cuenca honda, Dolorita, más pena te debe dar. Música 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 Música